Al menos medio millón de personas viven completamente aisladas de la sociedad en Japón. Este fenómeno se conoce como hikikomori, y afecta a personas de todas las edades y clases sociales, quienes por voluntad propia han decidido no tener contacto social al grado de no abandonar sus casas durante años. En un inicio se creía que este fenómeno solo afectaba a los jóvenes, pero en los últimos años se ha extendido hasta las personas mayores. Aunque la mayoría de los hikikomori son hombres, también hay mujeres. Esta condición se define como un completo aislamiento físico y social que afecta psicológicamente a las personas. Según los estudios, en los últimos años el fenómeno se ha intensificado por la influencia de la tecnología, pues más personas ven innecesario salir de sus casas o establecer vínculos con otros porque prefieren llenar todos esos vacíos con internet. Diversos factores influyen en los hikikomori, pero mientras pasan más tiempo aislados se vuelve mucho más difícil para ellos adaptarse a la sociedad. Debido al aislamiento desarrollan otras condiciones como depresión, ansiedad o estrés, y lamentablemente no solo impacta negativamente a estos individuos, los que tienen familiares también sufren las consecuencias en la salud. Este joven ha abandonado esta habitación de 9 metros cuadrados en contadas ocasiones durante los últimos años. Aquí sentado mirando la televisión ve pasar todos sus días. Su única manera en la que conecta con la sociedad es a través de esa pequeña pantalla. Su historia como hikikomori inició cuando era estudiante universitario. Lamentablemente fue tratado negativamente por sus compañeros y uno de sus profesores, y esa difícil experiencia fue suficiente para que tomara la decisión de aislarse por completo de la sociedad. Ahora está en sus 30s, pero parece que sigue siendo un adolescente. Desde entonces le teme al mundo y considera que una simple llamada telefónica es igual a una pesadilla. Debido a su aislamiento, el joven ha desarrollado otras fobias, al grado de sentirse completamente incapaz de volver a encajar en la sociedad. Como su caso, existen miles de personas en Japón. Según un estudio realizado por las autoridades japonesas, hay poco más de 500 mil hikikomoris, pero muchos expertos creen que la cifra total es mucho más alta, pues a veces tardan años en pedir ayuda. La gran mayoría de los que forman parte de esta generación perdida vive con sus padres, a pesar de que son adultos desde hace muchos años. En muchos casos, son las altas expectativas de esos mismos familiares las que llevan a los hikikomoris a sentirse incompetentes y a preferir esconderse del mundo. Al menos 30 mil ermitaños pierden la vida en Japón cada año, y lo más triste es que a veces pasan meses sin que alguien se dé cuenta que han dejado este mundo. Esto ocurre sobre todo con los hikikomoris de edad avanzada. Estas personas suelen llevar una vida adulta normal hasta que se jubilan y se aíslan de la sociedad. Mientras más van creciendo estas personas, más se van aislando del mundo. Al no haber formado una familia y no tener amigos, no tienen a nadie que los pueda sacar del aislamiento en el que se han sumergido, y simplemente desaparecen de la sociedad sin que nadie lo note. No es que los hikikomoris no deseen salir, es que no pueden hacerlo. Las condiciones los han impactado tan negativamente que se ha vuelto algo imposible para ellos. Además, sufren constantemente por no adaptarse porque se sienten inútiles y avergonzados de ellos mismos. Diversas organizaciones japonesas han estado trabajando para ayudar a estas personas a regresar a la sociedad, pero no es algo sencillo. Hacerlo se ha convertido en algo primordial para las autoridades japonesas, porque cada vez hay más personas aisladas, y la tasa en envejecimiento de su sociedad está creciendo a un ritmo alarmante. Contrario a lo que se asume, comúnmente esta condición no es única de Japón. En los últimos años se ha extendido por el mundo. Cada vez es mayor el número de personas que no abandonan sus casas para nada. Más ahora que la sociedad se ha vuelto tan competitiva, y quienes se sienten incapaces de cumplir con las altas expectativas prefieren aislarse de todos. Lamentablemente la sociedad piensa que quienes no trabajan no valen nada, y no se ponen a pensar los motivos que han llevado a esas personas a ser así. El encierro no fue por gusto, simplemente fue la mejor solución que pudieron encontrar en esos momentos.